Alrededor de las 11 de la noche, hora local de Reino Unido, se registró un incidente en la Arena Manchester, en el cual se escucharon fuertes explosiones al finalizar el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. Gritos y pánico envolvieron la arena. De acuerdo con autoridades británicas, más de 20.000 personas han sido evacuadas. La policía y los servicios de emergencias han advertido a la gente que se mantenga alejada de la Arena Manchester. Hasta el momento no está claro cuál fue el motivo del incidente. La estación de trenes de Victoria Station, que se encuentra ubicada cerca del recinto donde se suscitaron los hechos, ha cerrado todos sus servicios.